El siguiente efecto es un pequeño homenaje para un gran mago, Petty Carro. Para él, hay unas cartas que reflejan, que funcionan como un espejo, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí esas cartas, estas cartas funcionan como un espejo y son capaces de reflejar el alma de las cartas. Tres cartitas. ¿Qué alma son? Claro, cada carta son únicas. Son únicas, es decir, en una baraja solamente hay una reina de diamante, un 6 de trébol, un 9 de diamante, así todas las cartas son únicas. ¿De acuerdo? Porque es lo que la hace únicas, esa alma, ¿no? Que tiene. Lo que vamos a elegir, tres cartas para hacer, en este caso, este ejemplo. Jorge, cuando tú quieras, yo voy pasando cartita, tú me dice, para, yo paro. Para. Ahí, sí. Vamos a elegir tres cartas. ¿Cuándo quieres? Una, dos, una. Una cartita. Perfecto. Igual que antes, déjame que mezcle un poquito más, y ahí está, mezcle bien, bien, y igual que antes, me dice, para cuando quieras, y yo voy pasando cartita así, tú me paro. Para. Ahí. Sí. Una, dos, ¿cuándo quieres? Pon. Una. Hay, una. ¿Se está la puñita? Sí. Perfecto. Y la última carta, vale, también. Yo voy pasando y tú me paro. Paro. Ahí. Vale, perfecto. Tres cartas elegidas libremente por ti, ¿de acuerdo? De todas las cartas han elegido tres. Vamos a ver cuáles son. El nueve de picas. El cinco de trébol. Y la reina de corazones. Ahí están. Estas tres cartas con las que vamos a hacer este efecto. Mira, aquí tengo estas cartas. Como dije antes, son como el reflejo, ¿no? Que reflejan, son como espejos que reflejan el alma de las cartas. Aquí tengo un nueve de picas. Mira, si refleja un nueve de picas. Parece que no, pero se van reflejando. Se van reflejando cada vez más. Y se ven ahí el nueve de picas. No solamente en una carta, sino en una, dos, tres, en todas ellas, se ven ahora el nueve de picas. Claro, tú dirás, bueno, puede ser una proyección. Puede ser que ya tuvieses tres nueve de picas ahí esperando hasta que eligiese. Pero claro, hemos elegido más cartas. Y como digo, estas funcionan como el reflejo. Es decir, no solamente está nueve de picas, está el cinco de trébol y la reina de corazones. Vale, solamente hay que acercar la carta, reflejarla. Y poco a poco se va viendo cómo se va reflejando, cómo se refleja, cómo se reflejan las cartas. Ahí está. Y ahora tenemos el cinco de trébol. Pero no solamente uno ni dos, sino todas las cartas ahora son el cinco de trébol. Todas las cartas son el cinco de trébol. Mira, ahora la siguiente, la reina de corazones. Solo hay que acercarla, reflejarla. Y poco a poco vamos viendo que también se refleja como si fuese un claro y cristalino de espejo. Y no solamente una, sino todas, todas vuelven a ser la reina de corazones. Pero vamos a hacer algo más complicado. Bueno, vamos a poner la reina de corazones aquí en medio y reflejamos las tres cartas. Y justo como si fuera un espejo, aparece el nueve, la dama y el cinco de trébol. Todas, todas las cartas reflejadas. Ahí está ya el reflejo de las cartas. Pero se puede hacer algo más complicado, algo más complicado. Ya no con las cartas, creo que te voy a pedir que las guardes por ahí. Ponlas por ahí. ¿Donde quieras? Sí, sí, donde quieras. Porque no vamos a hacerlo con las cartas, esas cartas, sino con estas. Es decir, tengo una, dos y tres cartas, recuerda. Tres cartas que funcionan como espejos. Yo simplemente voy a poner aquí y ahora vamos a reflejar otra cosa más. ¿Vale? Vamos a... Uy, creo que me he cortado. Perdón, es que cuando funcionó con el espejo, creo que me he cortado. Porque he oído un trazo. Creo que le he dado demasiado fuerte. Y sí, sí, se han roto. Se han roto todas las cartas que funcionan. Bueno, nada. Te lo vuelvo a hacer dentro de 21 años, que yo creo que se me ha pasado la mala suerte. Vamos, vamos. Espero verte dentro de 21 años por aquí. Gracias. 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 Gracias.